hola bienvenidos a un vídeo como decirlo medio sincero a veces me cuesta como ser totalmente como si no fingir adelante de la cámara porque bueno un poco uno no es 100% como es en la vida real es por lógica porque no sé uno se pone como un cierto personaje al hacer vídeos o ser como una figura que la ven otras personas entonces hoy tengo ganas de hablar pero tengo ganas de hablar de una forma más sincera con ustedes qué me pasa estoy sensible hoy no sé por qué será no sé si es hormonal no sé si es simplemente la vida pero estoy sensible me llenan los ojos de la grima todo el día estoy así o sea todo el día estoy como al borde del llanto no sé bien qué me pasa creo que son muchas cosas creo que estoy pasando como un momento de muchos cambios muchos cambios muchas cosas cosas muy lindas cosas también dolorosas entonces como que no sé mucho cómo sentirme no sé tuve mi llanto muy en serio porque yo soy una persona súper sensible y yo lo básicamente por todo no tan así pero soy de llanto fácil entonces qué me pasa estoy como súper contenta con el canal y con el apoyo que tengo pero al mismo tiempo me está costando un poco me está costando tener ganas de sentarme a grabar lo cual es re feo porque si hay algo que a mí me hace feliz es leer sus comentarios o sea literalmente sus comentarios me alegran los días cada cosa linda que me dicen cada comentario constructivo todo a mí me hace súper feliz y claro eso es como la parte súper linda y súper motivante sentarme y crear un vídeo crear contenido como no sé hacer un role play o hacer sentarme y hablar de la vida porque como que no sé no es que no tenga ganas pero no sé bien qué hacer no sé no estoy pasando como por mi mejor momento emocional y es súper raro porque al mismo tiempo estoy estoy bien la gente que me rodea es lo más ustedes son lo más todo estoy haciendo full cosas que me gustan y que me complementan el voluntariado en el refugio de perritos que saben que para mí los animales son no sé estoy trabajando estoy creando contenido estoy haciendo mi amigo saliendo con mis amigos todo pero al mismo tiempo pero me está costando como encontrar esa motivación de sentarme a hacer algo me pasa en general no solo con los vídeos sentarme a estudiar hacer algo concreto como que me está costando eso siempre intento como estar distraída y haciendo cosas voy a gimnasio junto con amigos voy a a eventos del refugio y cosas así pero como sentarme conmigo misma como que sentarme a no sé hablar o estar conmigo misma me está costando en este momento les pido como una un poco de paciencia yo sé que ustedes son lo más y no me van a decir más que cosas lindas pero siento que les debo como esta explicación no ausencia porque sigo subiendo vídeos de repente hay algunos días que estoy súper feliz y digo voy a aprovechar y voy a grabar pero no sé últimamente no me está pasando insisto no es que esté triste no sé es raro no sé cómo explicarlo pero evidentemente no estoy feliz tampoco esté triste o deprimida no es esa la cuestión estoy bien pero nada me está costando como eso la motivación para hacer cosas cierto tipo de cosas no todas y nada eso quería como comunicarles eso porque aparte también me parece súper importante el mensaje de que la vida de nadie es perfecta y que está bien sentirse bien y está bien comunicarlo y solicitar ayuda, compañía, lo que sea yo en este caso se los estoy comunicando ayuda y compañía tengo así que no se preocupen estoy bien en ese sentido también pero nada me parece que es súper importante que ustedes vean también la parte que no conocen o más humana de lo que es Lula esta es Laura, esta no es Lula y nada el mensaje de eso que está bien, está bien, lo que sí no está bien es quedarse en eso y quedarse como con ciertos pensamientos que no están buenos rodeense de gente que los quiere, hagan cosas que les gusta y en algún momento permítanse estar así porque es necesario para después estar bien así que bueno nada les quería comentar eso y estoy sentada comiendo, me quemé un dedo, miren, miren mi dedo, pobre dedo, me lo quemé hace unos días, por eso estoy así, no me tiene Ay ven no puedo hablar en serio no me voy a tomar ningún descanso ni break ni nada simplemente les quería contar esta situación porque me parece que tenía ganas de hablar, tenía ganas de hablar pero sin fingir así que les pido disculpas por este video, tampoco relajante, tampoco beneficioso para ustedes pero bueno, necesito un poco de amor, contención y comprensión los quiero mucho, los quiero mucho, cuídense, mi familia se está viendo esto, no se preocupen, estoy bien, insisto, estoy como descargando, nada más estoy ganando la iba por la nariz muah